Por fuera del blanco, él se va a seguir victimizando. Ejecución en los territorios no hay. Los ministerios de Paseo y de Francachela. La corrupción pululando. Olmedo López quiere cantar desde una guarnición militar. Debería hacerlo desde la cárcel. Bueno, yo no sé, no soy quién para decirlo. En fin, el gobierno sigue acolitando. Se sigue, sigue. Todo para él es malo y lo único bueno es lo de él. Malo lo de Argentina, malo lo de Israel, malo lo de allí, malo de allá. Y lo perfecto es lo de él. Hoy cualquier persona parroquiana opina y es enemigo del país. Es enemigo del gobierno. Peligro, claro que hay peligro. ¿Qué es lo que se quiere decir, gato de tienda? El gato michín. ¿Hasta cuándo tenemos que soportarnos esto? Hasta que haya lealtad y fidelidad hacia el pueblo de parte de los partidos. Pero mire, Partido Conservador se declara la independencia para poder acomodarse. Partido Liberal se declara la independencia para poder acomodarse. Partido de la U se declara la independencia para poder acomodarse. Porque son igual que todos, hipócritas, mentirosos, falsos. Buscan lo de ellos. Y el pueblo, que se rebusque. Y después dicen, cuando ya necesitan del pueblo, ahí se iban a buscar. Porque ya lo sé de ver. Besos, ternuras, que derroches de amor, tanta locura. Dando besos y abrazos al pueblo, pueblo. Sigan comiendo cuento. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego.